A la izquierda el Samsung QN85C y a la derecha el Samsung Q80C, ambos en tamaño de 55 pulgadas, aquí lo puedes corroborar. Como es costumbre voy a mostrarte los resultados tal cual como vienen de fábrica porque sé que la gran mayoría de personas quieren observar lo que van a poder obtener al encender sus televisores por primera vez, aquí puedes corroborar. Además que los parámetros en cuanto a brillo, color, contraste, entre otros en cada modo de imagen son los mismos para que puedas notar mejor las diferencias. Lo principal que debes tener presente es que el QN85C tiene panel IPS y el Q80C tiene panel ADS. Lo otro es que el QN85C tiene retroiluminación LED directa full array con mini leds y atenuación local, mientras que el Q80C tiene tecnología de retroiluminación LED directa full array, no tiene mini leds, pero sí también cuenta con atenuación local. Pues bien, lo primero que te quiero mencionar es que ambos modelos cuentan con una cantidad de brillo suficiente para la gran mayoría de usuarios, pero en el QN85C sigue siendo un poco mayor a pesar de que tiene panel IPS. Y esto aplica tanto para cuando el contenido está en rango dinámico estándar como por ejemplo en este caso esta imagen y también por supuesto aplica para cuando el contenido tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, en este caso tiene HDR10 estas imágenes que te muestro. Y la diferencia sigue siendo un poco mayor a favor del QN85C en cuanto a brillo y en cuanto a que presenta una leve mayor saturación de color. Quiero además mencionarte algo que ya he mencionado en anteriores videos que sucede con algunos modelos Samsung de este 2023 y es que de fábrica por alguna razón vienen con una leve tonalidad rojiza que es más notorio en algunos modelos. Por ejemplo en el QN85C se nota un poco más y también se puede percibir un poco más en algunas escenas en comparación a otras. No es algo extremadamente molesto y tal vez si yo no lo menciono probablemente no lo percibas tanto o por lo menos no lo percibas tanto en el QN80C. Aunque probablemente en el QN85C sí que lo percibas un poco más porque de hecho sí es más la tonalidad o contaminación rojiza por parte del QN85C. Pero en la gran mayoría de escenas es muy probable que no lo percibas pero lo que sí vas a percibir es que en el Neo QLED Mini LED QN85C hay mayor cantidad de brillo y mayor saturación de colores. Y a la gran mayoría de personas les gusta eso por parte de los televisores Samsung y es que los colores gracias al filtro de color que ambos televisores poseen que es Quantum Dots lucen siempre más saturados. Y en la gran mayoría de ocasiones no es algo exagerado y en otras sí puede serlo un poco pero de todas formas a muchas personas eso es lo que principalmente les gusta de los televisores Samsung que tienen ese filtro de color Quantum Dots. Y en general me parece que la experiencia de alto rango dinámico en ambos televisores es buena en términos de que el contenido luce realista pero quien quiera un poco más de brillo y por ende una experiencia de alto rango dinámico más brillante y que además necesite esa más alta cantidad de brillo para contrarrestar un poco mejor reflejos de focos de luz o de luz natural. Pues obviamente si le convendrá más irse por el QN85C pero quien quiera ahorrar dinero con el Q80C de mi punto de vista será suficiente. El rendimiento en escenas oscuras que es uno de los factores más importantes para la gran mayoría de usuarios en ambos televisores es bueno. Debo decir que en este caso la atenuación local está en normal y en el QN85C tiende a exagerarse esa oscuridad a veces mostrando un leve efecto de Black Crush probablemente por el hecho de que tenga panel IPS. Aquí ves entonces el oscurecimiento local o atenuación local actuando en vivo por así decirlo. En normal en este caso me parece que el Q80C hace un mejor trabajo y cuando se coloca en bajo la intensidad del efecto clouding o de nubosidad es sorprendentemente mayor en el QN85C. Probablemente porque tiene panel IPS a pesar de que tenga tecnología de retroiluminación mini LED. Aquí de nuevo vuelvo a colocar el oscurecimiento local o atenuación local en normal y ves entonces el cambio. Me parece que aquí el Q80C hace un mejor trabajo y la atenuación local o oscurecimiento local en alto. En términos de detalles me parece que en el Q80C sigue habiendo mejor trabajo aunque se muestra un poco más de efecto blooming y clouding. Mientras que en el QN85C se nota menos efecto blooming menos efecto clouding pero las escenas con mucha oscuridad en algunas ocasiones los detalles no se notan con una facilidad tan alta. También quiero decirte que los subtítulos en ambos modelos se pueden leer muy bien. Aquí pareciera que no pero es un efecto de la cámara. Pero si es cierto que en ambos modelos el efecto blooming alrededor de los subtítulos puede ser algo notorio y en algunas ocasiones levemente molesto pero en otras puede pasar como algo desapercibido. Pero sea como sea observando las pantallas así de frente me parece que el QN85C sigue haciendo un mejor trabajo mostrando menos intensidad del efecto blooming a pesar de que tenga panel IPS y es porque tiene tecnología mini led mientras que el Q80C no cuenta con mini leds. Pero si por alguna razón tú o las personas que están a tu alrededor deben observar estas pantallas desde ángulos muy amplios ya sea en horizontal o en vertical sí que se puede notar mucho efecto blooming con ese tipo de contenido que tiene muchas escenas oscuras especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. El resultado es muy similar en ambos modelos siendo el efecto blooming un poco más salvaje por así decirlo en el QN85C y en el Q80C cuando el ángulo de visión es amplio tanto en horizontal como en vertical el efecto blooming puede llegar a ser un poco más agresivo o más notorio en algunas escenas. Y es porque recuerda que no tiene retroiluminación mini leds y es porque tiene muchísimas menos zonas de atenuación local por obvias razones. De frente ambos modelos desde mi punto de vista lucen bien pero sí puedo decir que me gusta mucho más el trabajo del QN85C a pesar de que a veces no se note tanto nivel de detalle. Bien sea que el contenido esté en alto rango dinámico o en rango dinámico estándar. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el filmmaker mode en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. Debes saber que el resultado es prácticamente igual ambos televisores tienen un muy buen escalado de imagen el contenido que tiene muy baja resolución lo muestran muy bien con resultados muy nítidos pero ten presente que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Pero si ese es el caso por lo menos en ambos modelos las partes pixeladas que se pueden percibir son muy pocas o en algunas ocasiones casi nulas. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es buena mostrando muy poco efecto de pantalla sucia y además con esta imagen gris quiero que puedas percibir mejor la tonalidad rojiza que es más perceptible en el QN85C. Pero dejando eso de lado como te decía la uniformidad de colores grises es buena con muy poco efecto de pantalla sucia y que a la hora de ver contenido con más color el efecto de pantalla sucia en ambos modelos puede pasar prácticamente desapercibido en la gran mayoría de ocasiones. También es bueno que sepas que el manejo de los reflejos principalmente de focos de luz en pantalla en ambos modelos es bueno tanto por el hecho que tienen panel IPS y ADS respectivamente de izquierda a derecha como por el hecho de que tienen cantidades de brillo relativamente altas pero el resultado sigue siendo mejor en el QN85C. Los ángulos de visión en ambos modelos son buenos siendo un poco mejores en el QN85C porque tiene panel IPS aunque en el Q80C también son buenos porque tiene panel ADS. Sea como sea ambos modelos son buenas opciones para por ejemplo disfrutar de videojuegos o por ejemplo ver un partido de fútbol con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas o cuando lo ubiques por ejemplo en una base de pared que quede muy alta porque los colores no perderán tanto volumen ni lucirán tan blanquecinos. Lo cual es genial y es una de las ventajas de los televisores con paneles IPS o ADS. Y el manejo del movimiento al ver contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI en ambos televisores es muy bueno. Ambos modelos cuentan con este parámetro ajustes de claridad de imagen con el cual puedes modificar de forma manual si así lo quisieras la reducción de borrosidad y la reducción de vibración. El movimiento libre de LED no lo recomiendo porque oscurece demasiado la imagen y además genera un efecto flicker o de parpadeo que es realmente muy molesto. Por esa razón no recomiendo el movimiento libre de LED. Entonces si quisieras una imagen más fluida con muy poco efecto de vibración puedes colocar este parámetro ajustes de claridad de imagen en automático para que la escena con movimiento sea mucho mejor. En cuanto al apartado gaming lo principal que debes saber es que ambos televisores tienen cuatro puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencia de actualización variables y también por supuesto con alto rango dinámico. Ambos televisores también tienen por supuesto modo juego el cual se puede activar cuando detectan una consola de videojuegos. Tienen también estas Game Bars con estas funciones extra como por ejemplo poder hacer zoom en caso de que así lo requieras. Algo que tal vez pueda resultar útil para algunos gamers aunque personalmente considero esta opción muy irrelevante pero por lo menos es bueno tenerla supongo. También si así lo quisieras puedes activar desde esta Game Bar el Motion Plus del juego aunque en este caso se puede activar pero es porque tengo un splitter HDMI conectado que no me permite la salida de frecuencia de actualización variable. Porque al conectar directamente una consola que permita tecnologías de frecuencia de actualización variables el Motion Plus del juego no se podría modificar porque no sería necesario. También está la opción de poder hacer aparecer esta mira en pantalla a la cual le puedes cambiar el color o también la posición y tal vez pueda resultar útil para algunos gamers en videojuegos de disparos de primera o tercera persona. También a través de esta Game Bar puedes acceder a modificaciones extra para el modo juego por ejemplo el sonido surround por ejemplo el ecualizador de negro dinámico también el Motion Plus del juego que ya te expliqué por qué en este caso si se puede activar por el hecho de tener un splitter HDMI que no permite la salida de frecuencia de actualización variable. Porque dado el caso de que si se pudiera esa tecnología o esas tecnologías Motion Plus del juego no se podría activar. También está el HDR10 más para gaming en ambos modelos y también está la opción de HDR juego que si generaría cambios porque la mayoría de videojuegos tendrían el formato HDR10 y no el formato HDR10 más. Y como ves con el HDR juego si se generan cambios tanto en apagado como en básico como en avanzado. Y también por supuesto están estos modos de imagen predeterminados dentro de esta Game Bar y que con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo, en cuanto a colores. La cantidad de brillo sigue siendo superior en el QN85C y que en el modo imagen de portes la diferencia en comparación a los otros modos de imagen es muy alta mostrando resultados un poco más naturales o más apaciguados. Aquí entonces te toca escoger de acuerdo a tus gustos y lo bueno es que esto no afectaría de forma negativa los tiempos de Input Lag. Y es que en cuanto a tiempos de Input Lag considero que ambos televisores tanto en 4K 60 Hz como también en 4K 120 Hz generan muy buenos resultados y considero que aquí cualquier gamer podría quedar satisfecho con ambos televisores. Teniendo en cuenta que se trata como tal de pantallas grandes, es decir, de televisores. Quiero recordarte que en ambos modelos se puede percibir una tonalidad rojiza en algunas escenas, especialmente cuando hay colores claros, ya sea colores blancos o tonalidades beige o café, siendo esa tonalidad rojiza un poco más perceptible en el QN85C. Incluyendo también aquí en este modo juego con estos modos de imagen dentro de estos modos de imagen dentro de estas Game Barts. Pero en general la calidad gráfica de ambos modelos es muy buena, muy buen nivel de detalle, bonitos colores en la gran mayoría de ocasiones, una cantidad de brillo suficiente para la mayoría de usuarios. Siendo un poco mayor en el caso del Neo QLED Mini LED QN85C. El rendimiento gaming es muy bueno, nunca llegué a experimentar el efecto conocido como screen editing o rasgamiento de pantalla en ninguno de estos modelos. También quiero mostrarte los resultados con este tipo de videojuegos que tienen muchas partes oscuras, que son de terror o de survival horror. Y es que el nivel de detalle sigue siendo muy bueno en ambos modelos. Tanto así que la experiencia de terror se pierde notablemente porque ese tipo de videojuegos deberían lucir mucho más oscuros para que esa experiencia de terror esté siempre atenta. Aunque en el modo imagen original a veces se puede captar una experiencia más terrorífica. Los aspectos más importantes que te quiero mencionar con este tipo de videojuegos es que nunca llegué a experimentar ni efecto ghosting ni tampoco rasgamiento de pantalla. Y también debes saber que el modo juego en ambos servidores hace un mejor trabajo controlando mejor los efectos clouding y blooming. Y el calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos en ambos televisores es un poco más alto en comparación a televisores de gamas más bajas. Pero es porque tienen más altas cantidades de brillo y cuentan con tecnologías gaming avanzadas. En cuanto al apartado Smart lo principal que debes saber es que el control remoto conocido como One Remote es el mismo en ambos modelos. Muy pequeñito, relativamente ergonómico, se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. El sistema operativo es el mismo en ambos modelos que es Tizen, propio de la marca Samsung. La fluidez en ambos modelos en cuanto al sistema operativo es buena, es muy similar a la hora de abrir aplicaciones, a la hora de cargar videos. En ambos televisores se puede la función de compartir pantalla y también la función conocida como Multiview. Tanto por ejemplo con un smartphone como también con una cámara web y en la otra pantalla por ejemplo visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI o por ejemplo la aplicación YouTube del sistema operativo. También debes saber que en ambos modelos la función de Gaming Hub para utilizar por ejemplo aplicaciones como Xbox, Nvidia, GeForce, entre otras, es posible. Pero en la mayoría de países estos servicios no están disponibles de forma nativa. Y si ese fuera el caso te tocaría cambiar el país de tu televisor Samsung. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo. También debes saber que la tienda de aplicaciones es la misma en ambos televisores que es propia del sistema operativo y que las aplicaciones varían dependiendo de cada país. También debes saber que en ambos modelos está disponible la función de control remoto universal para que el One Remote se pueda sincronizar con distintos dispositivos incluyendo por ejemplo decodificadores de señal digital. También debes saber que en ambos modelos puedes sincronizar tus smartphones u otros dispositivos vía Bluetooth y por ejemplo se puede apagar la pantalla mientras el audio de aplicaciones o desde el smartphone se sigue reproduciendo. También es bueno que sepas que ambos televisores cuentan con la función de modo ambiente. Ambos televisores tienen asistentes de voz. En la gran mayoría de países solamente son compatibles con el Bixby Voice y ambos modelos son compatibles con la función de manos libres. Y por último quiero decirte que el navegador de internet es el mismo en ambos modelos porque es propio del sistema operativo Tizen. Se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Para ir terminando este video quiero decirte primero que el sistema de sonido en ambos modelos es muy similar en cuanto a rendimiento. Y esto lo digo porque a pesar que en la teoría el QN85C tenga más potencia me parece que en la práctica son muy similares. De hecho en algunas ocasiones me gusta un poco más como rinde el sistema de sonido del Q80C. Tal vez se deba a que al tener un diseño un poco más grueso le pudieron incluir unos altavoces que generen una experiencia un poco más envolvente. Aunque en general el rendimiento es muy similar entre ambos televisores en cuanto a sonido. Me parece que es bueno, buenos bajos, buena nitidez y casi nada de ruido ni distorsión a la hora de incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que más o menos puedas percibir las diferencias. De lo segundo que quiero hablarte es de si los recomiendo o no y de entre estos dos modelos cuál recomiendo más. Yo te diría que la opción más inteligente podría ser el Q80C por términos de relación calidad-precio. Aunque realmente yo sigo considerando que los modelos del año pasado son mejores opciones porque deberían estar más económicos. Y tienen algunas cosas en las que son mejores por ejemplo en cuanto a colores y en cuanto a cantidad de brillo desde mi punto de vista. Pero suponiendo que no puedas conseguir los modelos del año pasado y estés entre estas dos opciones, QN85C y Q80C. Obviamente el QN85C es mejor en algunas cosas, pero vuelvo y te repito, el Q80C también es bueno y sería la opción más inteligente. Es más económica y creo que en todos los aspectos podrías quedar más que satisfecho. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de los cuidados que debes aplicar para que tus televisores Samsung y de otras marcas te duren muchos años. El primero es que siempre lo mantengas conectado a un regulador de voltaje, especialmente si vives en un país donde la corriente eléctrica no sea muy estable. El segundo es que nunca lo cuelgues en una base de pared, en una pared que reciba el sol de forma directa durante toda la mañana o toda la tarde. O que nunca lo acerques a una ventana que reciba el sol de forma directa. Y el tercero es que siempre que lo vayas a apagar, lo apagues desde el control remoto. Es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor está encendido. Y listo, no sé qué piensas acerca de ambos modelos, cuál te gustó más o cuál comprarías y por qué. Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones. Y te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos. Y te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos. Y te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos. y te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos. ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! Gracias por ver el video.